¡No puedes escapar! ¡El Omnitrix no puede ayudarte! ¡Si mi nave va a caer, tú vas a caer con ella! ¿Escapar? ¿Omnitrix? ¡Eso es! ¿Qué haces? ¡Wow! ¿Qué pasó con el Omnitrix? ¡Suficiente! ¡No podría estar más de acuerdo! ¿Son cápsulas de alienígenas? ¿Qué tan grande es esta cosa? ¡No nos quedaremos! ¡Averiguardo! ¡Este es el próximo nivel! ¡El que se lo encuentra, se lo queda! ¡Ah! ¡Ay, guau! ¡Brilla! ¡Es una llave! ¡Que te lo llevas, dije! ¡Ben! ¡No te asustes! ¡Claro! ¡No hay nada que perder! ¡Increíble! ¡Fascinante! ¡La llave te da la habilidad de armar a tus alienígenas! ¡Pero cuidado, Ben! ¡Se podría descargar muy rápido! ¡¿Cómo se halla? ¡Tengo puños en cohete! ¡Ay, ajá, primito! ¿No te estabas asustado? ¿Puso atención a lo que dije? ¡Nope! Revisemos tu Omnitrix. ¡Wow! Sugiero que lo pruebes primero. ¡Intenta con Jet Rain! ¡Muy bien! ¡Es grandioso! ¡Nunca había hecho eso! ¡Dale otro giro! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Estás bien? ¡Wow! ¡Tengo visión robótica! ¡Sí, no!